chicos estamos pasando aquí bien rapidito para que vean el final de este cuadro cómo fue que quedó este resultado no lo aplique la resina sino que le aplique varias capas de lo que fue barniz y miren el resultado final quedó con un brillo excelente me gustó mucho el cuadro ya los tengo que dejar porque nos quedamos un poco a estas a estos videitos así cortico ya saben por aquí vamos hasta el canal y también va a estar el link a lo que es este vídeo nos vemos chicos